Pero no pensaba en qué expresión, no sé por qué Ahí también Javier Holguín La dobla la película y El vato es bueno, es muy bueno Para ser personajes más dramáticos Más serios, a mí me mama Me mama cuando hace eso Y siento que a Andrew sí le queda Como Peter Parker, nada más No me late como Spider-Man, no me late Con la máscara, o sea yo no conecto con Con la máscara puesta, nada más O sea a mí realmente yo no Odio a, como dudes Que neta, respeto mucho su trabajo O sea me mamaría conocerlo Porque me gusta mucho lo que ha hecho En otras franquicias Por ejemplo con el mismo Andrew Garfield Solo con Spider-Man no Y ya Eso es todo, o sea no es la gran ciencia No Nada más Dice, no tiene nada de malo A mí tampoco me gusta el Spidey de Andrew Excepto que en la saga Home Estoy siendo, no estoy siendo cínico Solo aclaro nomás Ah bueno No pero pues aún así te gustaron No, pues no hay ningún problema O sea Digo porque normalmente ese tipo de comentarios Pues ya me llegan de De gente que se toma muy en serio Cosas así, o sea Pues vato no No este, o sea nada más es una opinión Literal, o sea es lo que a mí me parece personalmente No estoy cambiando nada Nada, no estoy cambiando nada Con pensar de esa forma Y pues eso O sea Simplemente yo estoy acostumbrado a ver a Spider-Man con otro tipo de timbre de voz Y eso es todo O sea solo con Spider-Man O sea repito A mí Javier Holguín en otros papeles me ha mamado Incluso, o sea repito Con Andrew Garfield Solo es Spider-Man con la máscara El que a mí no me Con el que no conecto bien Y ya Ahí se No hay más magia Me faltará para llegar Es que esta parte si está larga, ¿verdad? Oiga, tengo una pregunta rara ¿Por qué no tengo las alas? Se supone que aquí debería tener las alas, ¿no? Se buggeó el juego Porque si deberían salir, ¿no? Las Las alitas Se supone que estoy subiendo O está cayendo Ah, es que es caída Ah, claro Regresé al inframundo Claro, claro A lares Ay, güey Yo tomando agua Perdón Hugo, actualicé Twitch Y me desactivó las notificaciones Saúl, no me digas eso, güey Dice Según yo dijiste que te gustaba la voz para Andrew No para Spider-Man Sí O sea, me gusta mucho la voz para Andrew Me gusta mucho que Javier Orguín le dé voz a Andrew Garfield O sea, ya con la máscara Es donde no Pero para Andrew Garfield No mames No tengo ningún problema Ninguno Y en otros papeles O sea, vato En este ¿Cómo se me Hizo a ¿Cómo se viste, güey? Shikamaru, ¿no? En Naruto Que es un vato muy calculador Muy serio Y dude, es que neta Ya no me lo puedo imaginar Sin la voz de Javier Orguín, por ejemplo O sea Neta, el men El men hace cosas muy chidas Y no tengo yo ningún problema Y saben, aquí Hizo ahorita Javier Orguín Que me dio un chingo de risa Al Al Frogman Hizo a Frogman en She-Hulk Y también le quedó muy cagado A mí me gusta En voz de Simo Ah, es que les digo Es eso A mí me gusta mucho Javier Orguín Con personajes muy Simo es un gran ejemplo, güey Simo es un gran ejemplo Es un vato Que susurra Que te habla Que edito Que te Es una persona muy culta Que es muy sabio El vato Y aún así Muy cruel O sea, me gusta Cuando Javier Orguín Le da voz a ese tipo de personajes Spider-Man es todo lo contrario Es muy enérgico Hace muchos chistes Quizás si hubiera sido Por decirte De la trilogía de Raimi Ahí no habría problema Porque ese Spider-Man Siempre está callado Cosa que no me gusta Pero digo Dando a entender que Si le hubiera dado la voz allá Como no hace chistes Ya como Peter Parker Pues no Es como de Ah, órale Pero ya como Spider-Man Como está muy callado Igual le hubiera funcionado más Pero pues es que bandita Si hay pandilla Que se enciende Wey Nada más Nada más porque No, o sea No me gustó como Spider-Man Y piensan que automáticamente Ya es porque O sea, no Es que Es que No, saben dónde vi En los comentarios De fan de Spider-Emilio Ven que les Que les decía que Primero es que Creale Siempre Siempre Me dice que sí Y ahora resulta que Nada más por el simple hecho De que no me gusta El Spider-Man De De Andrew Ya todo lo que tiene que ver Con él Ya es que lo odio Y no, o sea Es una casualidad Es una mera casualidad Digo, ya si lo quieren Si no quieren creerlo O eso Pues tampoco yo puedo hacer magia Bro, o sea No puedo hacer magia O sea, solo son opiniones A mí realmente me vale Horror Quién es el mejor Spider-Man A mí solo sé Yo solo sé Que cuando hago un video De eso me trae vistas La gente se enoja Comenta Eso ayuda al algoritmo Y eso es todo O sea, no me importa Quién sea tu Spider-Man favorito Realmente no me importa Si en algún momento Me llegó a importar Ya no soy esa persona Entonces Banda Tampoco se tomen tan en serio Cuál es el Spider-Man favorito De la gente Porque justo por eso Hay muchas versiones De Spider-Man Para que te sientas cómodo Para que tomes El que a ti Se te haga más cómodo El que se adapte mejor A tu época A tu edad O sea, por ejemplo Para mi papá Para mi papá El mejor Spider-Man De la vida Siempre va a ser El de la serie De los 60 Él creció con él Y no tiene nada de malo No me pongo a debatir Con él en Navidad O sea, yo sé que Ese es para él Y punto Simplemente Él tuvo otra visión De Spider-Man Y no tiene nada de malo Entonces Así también pues Respeten, banda Ahí está Ahí se me dieron vida Buena Estos güeyes Como me cagan Dice Pelearme como chango En redes sociales Por un bato de Facebook Que no conozco Es que Es que les digo O sea Yo hubo años Hubo años Que sí me peleaba En redes sociales O sea, yo no lo digo Así nada más al azar Yo tuve mi temporada En la que me encendía Porque la gente No opinaba como yo Sí tuve mi etapa Pero ya ahorita Ya vi que es inútil Porque Si es que la gente Siempre va a estar de inicia Y no entienden Que no No tiene que opinar Siempre como Como otra persona O sea Banda Es que neta O sea No me gusta El Spiderman de Andrew Sorpresa Uno de mis mejores amigos Alain Es su Spiderman favorito Le mama Andrew Garfield Cada que dices Andrew Garfield Se emociona Y yo solo para molestarlo Me burlo a veces Así como él también Luego me molesta Y ya no es como Que le voy a dejar de hablar Porque su Spiderman favorito Es otro O sea Hay niveles ¿No? Realmente yo no lo denigro Como persona Porque le gusta Otro Spiderman Diferente Pero hay gente Que piensa Que si se tiene Que denigrar Que te tiene Que obsesionar Cuál es el mejor De todos Y yo chale Pero bueno Bandita Ahí cuando Ya caiga otro video De cuál es la mejor versión Y vuelvo a decir Que es Toby Pues ahí Le comentan Para que caigan Más vistas Muchas gracias Besos No le dice No le dice ¿Por qué hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una disculpita Una disculpita hermanito Para que soy bueno Déjame ver si Ya alcanzo a ver Tu otro comentario Ah ok Dice Mencionaste a Naruto ¿Qué otros animes has? ¿Qué dice? ¿Qué otros animes has visto? Perdón hermano Creo que en la plática Se me fue la onda Y no lo vi Ahorita la verdad Es de Naruto Que lo vi en 2018 Ya no seguí con Shippuden